Señora linda dueña de la vida mía Reina de mi fantasía Ven y escúchame un momento Este tormento me tiene desesperado Hoy estoy enamorado de usted y no me arrepiento Señora linda dueña de la vida mía Reina de mi fantasía Ven y escúchame un momento Este tormento me tiene desesperado Hoy estoy enamorado de usted y no me arrepiento Y hoy le confieso que no me arrepentiría De tenerla día a día Uniendo cuerpo con cuerpo Y sin receso Cada minuto que pase Eloquearla con mil frases Entre caricias y besos Si usted es casada Yo también estoy casado Y si esto es un pecado Que nos condena el infierno Yo y por ejemplo Vine a darle garantía Que esta relación sería Un gran amor en secreto Música 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 Señora linda princesa de mil encantos Por eso la quiero tanto Mi lunita consentía Es el momento Es el minuto y la hora De que usted sea mi señora Por el resto de mis días Señora linda princesa de mil encantos Por eso la quiero tanto Mi lunita consentía Es el momento Es el minuto y la hora De que usted sea mi señora Por el resto de mis días Este cariño Hoy se lo entrego en sus manos Lindo, tierno, puro y sano De cuerpo y de pensamiento Y esto que siento Tan solo usted me lo inspira Por ser dueña de mi vida Señora y no me arrepiento Y si el destino Adelanta mi partida Por cuestiones de la vida No será un impedimento De que la dores Y la quiera muy profundo Y si es que existe otro mundo La amaré después de muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!